El otro, entra así. Clicuó. Entra así, pasarlo de tasas. Ya, ya. ¿Qué chalaba? ¿Qué chalaba? ¿Qué chalaba? ¿Qué chalaba? ¿Venga, tanya? 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 Hay, ¿eh? Tengo el tazón casi ya. Porque con el tizno line, tira el tazón, hay, y el macho también. Entonces, Dice la hembra, y este es el maestro, y tu lo tomen así, y con el partido de broma tu lo golpea hecha, y él hace esto, y eso no lo usamos, y tu la que es más, y el maestro, el de aquí, ese cuando tu lo instala, él se abre y se separa. Pero tu le viste a este, bueno, solo por eso, o por ti, por ti, por ti, si se queda, y si nunca se abre. Entonces, en los otros normales, cuando llegan a un rincón, la acción es una pareja. Aquí, aquí hay un rincón, tiene que ser el cón, a nosotros la idea es muy difícil, pero acá hay un rincón, pero aquí hay un rincón, pero aquí hay un rincón, pero aquí hay un rincón. Ahí está, aquí está, aquí está. Ahí está, ahí está. Mira, ahí está. El cierre. ¿Ves? El cierre. El cierre. El cierre. ¿Ves? ¿Te sirve? ¿O sea que era así? ¿Estaba de la cara de los áfricos? ¿De la cara de los áfricos? Exacto. ¿Te sirve? Cierra. ¿Tiene la cosa? Y aquí, mira. ¿Te sirve? ¿Te sirve? ¿Te pago acá? ¿Me sirve? ¿Te sirve? ¿Te sirve? ¿Te sirve? Es un piso borracho. Por ejemplo, todos los raminados, se expanden hasta cuando hace el piso, o a él, va a hacer el arroz secundario. En los demás pisos del piso que mostré, cuando él se expande, esta punta se zafa. Esa punta se zafa. En cambio, esta punta no se zafa, porque este es el tema del piso. ¿Por qué? Porque cuando él quiere correr, ellos corren todo, entonces tú puedes armar un área grande, hasta de 3 metros cuadrados. ¿Sí? 3 metros cuadrados, tú lo puedes armar, van a encargar entre dos, y los llevan a la ciudad. ¿Sano? ¿Tiene bien? ¿Encierra? 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 No, no, no... ¡Gracias!